Con la noticia serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, noticia serias, evento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro, dándole un gancho ligado a la inflación en estos tiempos tan difíciles. Pero vamos con las informaciones. Los meteorólogos emitieron avisos preventivos para el estado de la Florida y también para Cuba, las Bahamas, debido a que el sistema que azotó México avanza hacia el este. Hay problemas y hay preocupación, las personas están tratando de protegerse ante la avanzada de este fenómeno atmosférico. Un hombre armado que entró a un hospital, pues dio muerte al cirujano y otras tres personas en el consultorio de Tulsa y culpaba al doctor de su dolor persistente tras una operación de la espalda y adquirió un fusil tipo AR unas horas antes de la balacera. Esto es lo que sucedió en Tulsa, Oklahoma. Se dice que el hombre había sido tratado por este médico, pero pues él cobró revancha por el dolor que dice que le causó el doctor al tratarle su enfermedad. Todas las cosas están nada bien, señores, en este mundo. En una nueva embestida contra la oposición, el Parlamento de Nicaragua, controlado por el gobernante Frente Sandinista, mejor dicho, por Daniel Ortega, ha clausurado casi 180 organizaciones sin fin de lucro, una medida que según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, busca eliminar toda posibilidad de una sociedad civil independiente en el país. En otras palabras, la dictadura en Nicaragua cada vez más cobra fuerza y no hay opositor u organización opositora que se haga frente a Daniel Ortega. Una vez más, vamos hasta Baja California Sur, esto es en México, se convirtió en el décimo estado de México, donde el aborto ha dejado de ser un crimen. El Congreso de ese estado ha legalizado la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas y después de ese tiempo solo en ciertos casos. También en México las autoridades anunciaron el arresto de un presunto feminicida serial acusado de atraer a mujeres jóvenes mediante ofertas falsas de trabajo en Facebook. Y esto es algo que está preocupando porque es una situación que se está dando muy a menudo, muy común en los diferentes estados de México, también en otros países donde hacen ofertas de trabajo por Facebook y las mujeres caen víctimas de estos malhechores. En Colombia, la explosión de una mina de carbón causó la muerte de al menos cuatro trabajadores, así informó el Departamento de la Agencia Nacional de Minería del país de Colombia. Aquí en Nueva York, dos escuelas cerradas y tres detenidos por un bus que fue baleado en la zona de Chelsea, sigue la alerta para evitar otra masacre. Aquí en la ciudad, los legisladores del estado de Nueva York aprobaron una nueva ley que eleva de 18 a 21 años de edad mínima para comprar rifles semiautomáticos, a tiempo que dos escuelas, estamos repitiendo la información, fueron cerradas en la zona de Chelsea, una zona muy céntrica de la ciudad de Nueva York. Y un niño de 13 años a propósito fue arrestado por amenazar con disparar en una escuela secundaria de West Hampton, esto es en Long Island. El niño de 13 años fue arrestado después de que dijo claramente que podría atacar a esta escuela. También hay preocupación y hay movimiento por todo lo que se puede dar en estas situaciones. También quiero comentarles que en la República Dominicana se adoptó, según el gobierno del señor Luis Abinader, el patrullaje mixto, donde la policía se ha unido con las Fuerzas Armadas para combatir el crimen. Dijo el señor Luis Abinader, no habrá un paso a la criminalidad en este país, dijo claramente. Y esto es algo que realmente pues está favoreciendo y la comunidad lo ha tomado con mucha algarabía y alegría que puedan controlar la criminalidad cuando se une la policía con las Fuerzas Armadas. Y hay preocupación en Nueva York porque dice que llegan con el verano la plaga de las garrapatas que puede traer mucha enfermedad a diferentes zonas aquí. Así que en la zona del Bronx, en la zona de Brooklyn, ya se ha presentado. Recuerden que las garrapatas generan esta enfermedad de Lyme que es muy peligrosa para la salud. Bueno, esto es lo que estamos hablando con respecto a las informaciones el día de hoy. Bueno, pues un día viernes donde ya entramos a fin de semana, momento bonito para ir a hablar con el amigo Leighton Leonardo. Así que puedes hablar si piensas comprarte un vehículo. Por eso queremos decirte que las ciudades tienen unas temperaturas que lo vamos a decir ahora. Si vamos a Miami, actualmente está lluvioso. Si alguien me puede decir lo contrario, pues sería bien, pero está lluvioso. La lluvia estará todo el día en la ciudad de Miami. Actualmente la temperatura es 75, va a llegar a 85. Mientras que en Chicago sí sonríe el sol en la ciudad de Chicago, 63 grados, llegando a 80. El sol se estará acompañando todo el día. Lo mismo pasará en Los Ángeles, 62 grados, llegando a 75. Pero en Nueva York la cosa es de sombrilla, sobre todo a las horas de la mañana. Ya después de mediodía el astro rey nos estará sonriendo aquí en la ciudad de Nueva York. Por ahora soporten cómo está la temperatura. De una manera que no está muy, tal vez diríamos, acogedor, ¿no? Mucha nubosidad, toda esta cosa. Pero va a cambiar, la carita va a cambiar después de mediodía en la ciudad de Nueva York. Así es la cosa, Donino Gómez. Recuerden, amigos, que Noticias Serial fue traído por Sirius.